¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Rominago y el día de hoy estoy súper, pero súper feliz. ¿Les digo por qué? ¿Por qué? ¿Qué creen? Me llegó un paquetito a mi casita de My Little Princess Regina. Que por si no la conocen, vayan a su Facebook como My Little Princess Regina. Ahora sí les voy a contar un poquito de la historia de Regina. Ok, Regina es una niña emprendedora que desde tan solo 7 años, ¿pueden creerlo? A ella le gusta hacer accesorios como collares y pulseras, o también extensiones de cabello. ¡Qué increíble! ¡Y solo tiene 7 años! Ahora sí, viene lo más interesante, abrir el regalito. ¡Sí! A ver, ¿cómo se hace? Primero voy a leer esto, la tarjetita que me dejó una nota. A ver. ¡Disfrútalo mucho, Romina! Sigue inspirando a más niñas a cumplir sus sueños. Y nunca dejes de cantar, porque lo haces increíble. Esperamos que te gusten mucho nuestros accesorios. Están hechos con mucho amor. Y dice acá. Con cariño My Little Princess by Regina. Sonríe. Esto te va a gustar. ¡Ay! ¡Muchas gracias, Regi! Te queremos mucho. A ver. Esto como si abre. A ver. Creo que ya. Ya, creo que ya se pudo. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Espera, este creo que... Es que este está... Ay, nudito. Tres horas después. Producción. Pase las tijinas. A ver, tengo idea. Voy a hacer esto. ¡Ahí está! Y yo tanto que sufrí. Mejor se me pasan las tijinas. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es? No veo. No veo bien. Por las tintas. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Miren! ¡Qué padres! Miren, es un corazón hecho de terciopelo. Una florecita. Este es un brochecito verde. Bien bonito. Que es así como de planta. Este es un flor. Y este es este... ¡Un monito gigante! A ver, vamos a ver este. Este es... ¡Ah! ¡Es un collar! ¡Wow! ¡Qué bonito! Dice... Ya... 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 No, no, no entiendo de esto. Es que está como al revés. ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Miren! Son... Son... Creo que... Tres pulseritos. No, dos. No. Dos pulseritas, creo. No sé. Es que están juntas. Y... Un collar. Mamá. Quiero uno. Mi hermana ya anda pidiendo hasta uno. ¡Oh! ¡Tu collar! Yo creo que este es para mi hermana. ¡Sí, mi hermana! ¡Oh! Yo creo que sí porque... No me queda... ¡Mira, brinda! Es una flor con así... No sé qué será esto. Parece un pastito. ¡Ay, qué bonito! ¡Está bien, mini! Ahora... Vamos con... El otro. ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡El osito! Ten, ¿verdad? Ten aquí trabajo. ¡Me encantaron a mi hermana! A ver, yo creo que entonces... ¡Ah, sí! Porque el mío dice Big Sister. O sea, hermana mayor. Vamos a seguir con el osito que ya no aguanto por ver qué es. Es que no lo entendí. Creo que es una porcela. No, no sé. Voy a romperlo poquito. Creo que... ¡Esto es una liguita para el cabello! ¡Qué cosita! ¡Wow! ¡Miren! Imagínense que esta es su bola. Digo, su pelota. Miren. ¡Ay, qué bonito! La voy a llevar a la historia todos los que aprenden. A ver. ¿Qué más sigue? No, no. Vamos. A ver este que me encantaron. Muy bien. Mucho, mucho, mucho. Aquí están minutos. ¡Miren esta piñita! ¡Miren esta de piña! ¡Qué bonito está! ¡Miren esta de piña! ¡Miren! ¡Miren! A ver. Vamos a ver. ¡De conejo! ¡No inventen! ¡Ve! Es como... ¡Ah! Está... Está como... Es como de gomita. Está como muy... Muy este... ¿Cómo se dice? Así como... Muy suavecitos. Muy liso. Miren. ¡Oye! ¡Bandolilla! ¡Bandolilla! Miren, aquí tiene como unos... Son corazoncitos. ¿Qué son? ¡Qué bonitos! Este me lo quiero llevar mañana a la escuela. ¡Miren! Este es un moñito de un sol, sol, así, calentado un poquito. Este es mi moñito, es de tela, creo. Creo. ¡Wow! ¡Este me encanta! ¡Miren! Es una sandía. ¡Wow! Es mi fruta favorita, la sandía. Miren. ¡Ay, qué bonita! Y este es el último. ¡Oh! Está muy suavecito. Es como este, pero este está como más suavecito. Es como de... De... Ay, no sé de qué sea. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, como a mí. Que me encantaron todos estos accesorios. Aquí les dejo las redes sociales de My Dear Prince y Regina. Y no se olviden de que los envíos, este, se hacen en la República Mexicana. Y espero que les haya gustado. My Dear Prince y Regina. Muchas, muchas, muchas gracias. Me gustaron todos tus accesorios. Ay, te quiero mucho. Muchas gracias por enviarme todo esto. Bye. Bye. Bueno, les voy a contar la historia de Regina. Ok. Regina es una niñata. Pren... Prendedor. Prendedor. El prendedor. ¡Prendedor! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!